Buenas tardes, compañeros diputados, amigos de la prensa y público que nos acompaña. Me congratulo de que la iniciativa que tiene como miras fortalecer el sistema de impartición de justicia en la entidad sea aprobada con tal diligencia por parte de esta legislatura, pues con la asignación de cuando menos el dos por ciento del monto global del gasto público del Estado para el Poder Judicial se traducirá sin lugar a dudas en la mejora de la calidad de sus servicios. Para todos los ciudadanos del Estado de Quintana Roo no es un secreto que la impartición de justicia en el Estado se encuentra con algunas deficiencias tales como falta de infraestructura digna, los obsoletas sistemas de cómputo y equipos en mal estado, salarios que podrían ser mejorados, insuficiente especialización y actualización del personal, privaciones que redundan en el retardo de los procedimientos judiciales, siendo que este juicio y en otros estados de la República tardan a veces unos cuantos meses y en el Estado de Quintana Roo sinceramente a veces pueden tardar hasta años, lo que genera impunidad y denegación de la justicia. Por ello, me es muy grato observar que ya el Poder Judicial contará con un piso presupuestario que seguramente brindará al pueblo de Quintana Roo una impartición de justicia más pronta, más expedita, más profesional. Sin embargo, quiero hacer patente que este aumento en su presupuesto deberá ser destinado a mejorar la impartición de justicia y no para el aumento de salarios y en monumentos de los magistrados. Este aumento deberá hacerse notar en la percepción de la ciudadanía respecto a la profesionalización del personal, el desempeño de los jueces y poder judicial, en la mejora de sus condiciones laborales y en el mejoramiento de los espacios de trabajo. Y por supuesto, la percepción urgente de que la justicia en Quintana Roo sí tiene que llegar a ser pronta, expedita, transparente y con una gran vocación de respeto a los derechos humanos. Que se vea y se viva la Cuarta Transformación en Quintana Roo. Buenas noches.